Esto de iniciar caravanas turísticas para mostrar en la región las bondades turísticas de Junín. Luis Bortolato, el responsable del área, está en este momento en General Viamonte. Luis, bienvenido, buenos días. Diego, a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia, muy buenos días. Bueno, llegaron con la caravana hasta Los Toldos. Exactamente, iniciamos el recorrido, hoy estamos en la ciudad de Los Toldos. Realmente nos han recibido muy, pero muy bien. Nos sentimos muy a gusto. Encontramos un lugar bárbaro donde pudimos charlar con cada uno de los vecinos. Venimos con una propuesta de juego, de entretenimiento, que no es solamente entregar folletería con nuestra oferta turística, que eso sí lo hacemos, pero además buscamos que la gente juegue y participe, y se divierta. Venimos con una trivia virtual, venimos con un memotés, con un giradisco, mediante el cual, jugando, pueden conocer más de Junín y además obtener un premio. Y además le entregamos una coponera virtual, que es un programa que desarrollamos con Sociedad Comercio e Industria y con la Cámara Empresaria de Hetería Gastronómica de Junín, que le permite a cada una de las personas que pasan por el stand acceder a una serie de cupones con beneficios, con promociones, con descuentos, en distintos comercios de la ciudad. Beneficios o comercios que pueden adherirse en forma gratuita y que pueden generar una propuesta para que le llevemos a cada uno de los visitantes. Aprovechamos además para hacer mucha prensa en la ciudad de Los Toldos, nos recibieron en todos los medios muy pero muy bien. El objetivo más importante es llegar, no pasar desapercibido, que nos visiten y que nos tengan en cuenta para sus próximas vacaciones, ya sea de ir por un día o bien elegir Junín para ir a vacacionar en un fin de semana largo o bien en el verano. Bueno Luis, esto de que el turismo hoy en día es más corto en cantidad de días favorece mucho a los destinos de cercanía, ¿no? Digo, porque uno tiene que pensar también cómo va y vuelve, ¿no? Que en el caso del interior es bastante particular porque siempre se va o en auto o en colectivo tenemos bastante escasez de vuelos, ¿no? Como para hacer viajes muy largos. Es que en realidad la pandemia vino para cambiar absolutamente la forma de consumir turismo. Hoy en día el viajero elige destinos cercanos que le permitan ir y volver por sus propios medios, elige destinos seguros, tranquilos, elige destinos con una propuesta innovadora, que puedan viajar con la familia, que puedan viajar con amigos, que puedan viajar con la pareja, pero básicamente que no estén llenos de personas. Y eso es una realidad, lo evidenciamos durante las últimas vacaciones de invierno que recibimos a muchos visitantes que vinieron desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos un nivel de ocupación promedio de casi el 85% de ocupación en todos los sistemas de alojamiento. Tuvimos fines de semana con casi el 100% de ocupación. Muy buena presencia de viajeros de distintos lugares. La gastronomía trabajó muy bien durante todos los días de la semana con niveles de ocupación realmente muy importantes desde horarios muy tempranos. En definitiva el turismo y esta forma nueva de consumir turismo nos abrió una ventana de oportunidad que no queremos desaprovecharla y por eso está esto de las caravanas turísticas. Luis, ¿está en la plaza central de Los Toldos, esa hermosa plaza grandísima que tienen Los Toldos? Exactamente. Voy a hacer un paneo, perdón, mil disculpas. Sí. Voy a hacer un paneo. Sí, realmente es una plaza bellísima, muy grande, de dos manzanas. Sí. Y estamos en un lugar... Muchas cotorras ahí. Sí, es verdad. Y es un horario bárbaro porque está lleno de chicos que van a la escuela con sus padres y eso nos permite, como podrán ver, en ese momento los chicos están jugando ahí en el stand. Está bueno. Y nos permite la posibilidad de comentarles esto de Junín, porque mucha gente nos habla que conoce Junín, que van para hacer trámites, pero queremos también que nos tengan como opción para ir a descansar y a pasarla bien. ¿Siguen con otro destino después de este? Sí, vamos a hacer localidades y pueblos. Esta semana vamos a ir a Rafael Obligado y durante todos los próximos días vamos a estar yendo siempre dos destinos por semana, una ciudad y un pueblo. Entendemos que en ambos lugares tenemos excelentes oportunidades. Junín es una oportunidad para mucha gente de la región, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también comercial y turístico. Queremos que todos los vecinos de la región sepan que Junín es una opción válida para descansar y para pasarla bien. Bueno, Luis, desde ya muchísimas gracias.